Emiliano Suárez, tu cara me suena, un apellido que suena mucho, un nombre que suena cada vez más. Hoy se presenta la cuarta edición, la cuarta edición nada más y nada menos, la cuarta temporada en este caso de Garaje Lola. Una temporada que inició prácticamente en plena pandemia y ya vas por esta cuarta. ¿Cómo han sido las tres anteriores? Sobre todo me da la sensación de que el tiempo cada vez pasa más rápido, a pesar de que la pandemia parece que nos congeló durante un tiempo, pero sí, el tiempo pasa rápido. Estoy sorprendido por la rapidez, por la inmediatez de todo lo que ha acontecido en tan poco tiempo. Sí, empezamos en plena pandemia, cuando todavía no podíamos tener un aforo completo, ni siquiera el 50% del aforo, desde un aforo ya de un espacio de por sí muy pequeño, pues así empezamos. Recuerdo a José Mercé con una guitarra y su voz cantando para 40 personas. Esto fue uno de los grandes hitos de la primera temporada. Y en fin, han pasado muchas cosas, sobre todo han pasado por allí artistas que nunca me hubiera imaginado poder haber tenido acceso a ellos, acceso a poder trabajar a su lado, a poder dirigirlos o a poder aprender con ellos, a poder escucharlos en un espacio que he creado yo para y por la cultura. Todo esto han sido experiencias inolvidables y un aprendizaje que me ha hecho plantearme una cuarta temporada aún más ambiciosa. Una cuarta temporada muchísimo más ambiciosa, con más títulos, con más artistas. ¿Qué tiene este espacio de mágico que tiene Garaje Lola para que puedas meter en este escenario, en este espacio tan ecléptico, artistas de renombre, de primera línea, tanto nacionales como internacionales? Yo creo que hay un trabajo original, hay un trabajo especial, hay un proyecto interesante. Tiene que haber un gancho, tiene que haber un imán más allá de la amistad, del amor, de la admiración, que yo puedo sentir por los artistas a los que llamo y a los que invito a poder colaborar conmigo y con los que creo espectáculos, cuento historias, presento proyectos, pero en realidad yo creo que es el motor, el amor, la amistad, el cariño, el respeto, pero tiene que haber algo más, tiene que haber un gancho, tiene que haber un contenedor original, diferenciador, tiene que haber alguien que les proponga dar una vuelta de tuerca a algo a lo que están acostumbrados a hacer, pero quieren mostrarlo de una manera diferente. Tiene que haber un aliciente para decir, sí, quiero estar contigo, da igual, da igual, cueste lo que cueste, pase lo que pase. ¿Qué tienes tú como productor, creador, director, para de pronto, en un espacio tan reducido, a artistas que vemos en un Teatro Real, en un Teatro de la Zarzuela, en un Wissing Center, en un Palau de la Música, en un Instituto de Barcelona, esos artistas que van dando la vuelta al mundo y de pronto los vemos en estos grandes escenarios, un día, en pleno corazón de Madrid, los vemos en Caraje Lola. ¿Qué tienes tú para poder llevarlos hasta allí? Hablar de mí es complicado, pero pienso que tenemos ideas, tenemos buenas ideas. A partir de las ideas pueden surgir proyectos, pueden surgir colaboraciones, pueden hacer la curiosidad y también tirando de ese hilo del cariño, del respeto, de la humildad. Yo creo que para juntarte con artistas importantes has de ser humilde, has de darles muy buenas ideas, has de presentarles proyectos interesantes, originales, creativos, has de ponerte a su disposición, pero con bastante humildad, si no, yo creo que es complicado. Caraje Lola es un ejercicio complejo de explicar, es muy sencillo, la fórmula no tiene un gran misterio, como la ecuación no es tan complicada, lo difícil es la idea y después cómo armar, cómo armar ese puzzle para que todo el mundo pueda tener una oportunidad, un hueco, para que artistas de un nivel estratosférico acepten por un día estar contigo a tu lado y traer un espectáculo o incluso que yo mismo les dirija. Yo creo que en todo esto tiene que haber respeto, admiración y humildad. ¿Cómo nos podemos imaginar estos grandes títulos que van a ver el público, tu público, un público que ya tienes ahí fiel a Garaje Lola? Yo, por mucho que intento imaginármelo, si no fuese porque ya conozco el espacio y lo he visitado muchas veces, pero se me haría complejo ver de pronto Tosca en Garaje Lola, cuando habitualmente Tosca estamos acostumbrados a verlos en un teatro real. ¿Qué salto tan gigante y qué imaginación hay que tener para trasladar un título tan grande a un espacio tan contemporáneo? Bueno, hace tiempo que lo vengo haciendo, hace tiempo que me empeñé en hacer óperas en espacios alternativos y en meter títulos de repertorio en garajes, con lo cual ya estoy de alguna manera familiarizado con esa transición de meter un gran título en un espacio alternativo. Yo creo que otra vez es un ejercicio de abrir la mente, de no cerrarte a casi nada y de tratar de, con menos medios, con pocos recursos, con un valor añadido fuerte a nivel artístico, con grandes artistas y buenas ideas, todo es posible. ¿Del arte y la cultura se puede beber y disfrutar en cualquier parte del mundo, en cualquier esquina, en cualquier lugar? Sí, ¿por qué no? Lo que pasa es que lo que se haga, sea grande o sea pequeño, tiene que tener calidad, tiene que contar algo atractivo, tiene que estar bien hecho, tiene que haber una idea firme detrás, tiene que haber un proyecto, tiene que haber una dirección. Yo creo que no vale todo y yo, evidentemente, algunos espectáculos puede ser que no haya acertado, esto es normal, pero procuro que las cosas estén un poco trabajadas, que haya una idea, esa idea pues, yo vengo del marketing y he estado mucho tiempo intentando dar buenas ideas, entonces, los proyectos no es una cuestión de, bueno, voy a hacer tosca, bueno, vamos a ver cómo hacemos una tosca que sea interesante, creíble, que no se nos alargue en el tiempo, que sea agradable, que sea original, que sorprenda, que encima tenga un reparto extraordinario, yo creo que esto es el mérito. Tampoco por, o sea, tampoco podemos utilizar a Garaje Lola como, bueno, como es un espacio alternativo, en un barrio curioso como Tetuán, donde están sucediendo muchas cosas, a nivel cultural, bueno, pues ya, hacemos una tosca aquí y vale todo, no, 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 hay que hacer una tosca con una buena dramaturgia, con un buen equipo artístico, aunque tengamos cuatro focos, hay que saber ponerlos, y hay que saber iluminar lo bonito, y hay que hacer magia, y la gente tiene que salir pensando que ha visto algo extraordinario, aunque sea en un formato humilde, pequeño. ¿Cuál es tu joya más grande y más valiosa, y no me digas que tu hija? Bueno, mis hijos sin duda, mis hijos sí, sin duda. Es que mis hijos le dan mucho sentido a todo lo que hago, porque no soy una persona que se motiva con facilidad. Y, bueno, el que vean a su padre ilusionado, haciendo lo que le gusta, feliz, trabajando sin parar, pero muy activo, muy conectado a su gran pasión, y que eso a ellos les parezca bien, les haga felices y me vean bien. A mí me parece muy importante, para mí es muy importante, es que me has tocado en un tema que es sensible. Pero yo he encontrado la manera de intentar ser feliz a partir del trabajo. Durante mucho tiempo he estado transitando en otros caminos, siempre me ha gustado trabajar, me ha gustado, me ha gustado incluso en mi trabajo, siempre he trabajado de una manera u otra en lo que me ha gustado, porque no sabría hacer otra cosa. Si me sacas de las cosas que se me dan mejor, que son pocas, soy inservible. Entonces, incluso cuando trabajaba como director de marketing, estaba donde yo quería estar, donde me gustaba y donde era útil, pero quizás me preocupaba más otras cosas y transitaba por otros lugares en donde no acababa de alcanzar la plenitud, no acababa de centrarme, de saber lo que quería. Entonces, ahora lo tengo clarísimo. Y esto me agrada, me hace vivir de una manera diferente, más positiva, con una energía mejor, con más tranquilidad. No tengo nada que demostrar, solamente tengo que seguir el camino, ser tenaz, ser constante y trabajar con ilusión, con humildad y todo está llegando poco a poco. José Mercé o Marta Sánchez van a ser algunos de los artistas que vamos a poder ver en esta nueva temporada en Garaje Lola. Marta, dabas la sorpresa que vamos a ver, creo que por primera vez, incluso a Marta Sánchez cantando zarzuela. Estoy en ello, espero que sí. Marta tiene una voz prodigiosa, esto no se le escapa a nadie. A partir de esa voz prodigiosa se puede hacer casi cualquier cosa. Entonces, haremos un espectáculo que ella lo tiene muy hecho, muy redondo, muy rodado, que es Marta de cerca, que es un espectáculo íntimo, piano y voz. Puede ser que haya unas voces de coro, puede ser que haya una iluminación más pop de lo habitual para un garaje, pero la base serán sus grandes éxitos, será un tránsito por homenaje a grandes artistas y grandes temas del imaginario de todos nosotros. Y sí me gustaría, y estamos trabajando en ello, hacer un tercer bloque de zarzuela y ópera. Porque además coinciden los 30 y casi 40 años de Marta encima de un escenario con los 25 años del fallecimiento de su padre, que era un gran barítono, Antonio Campos. Antonio Campó, no Antonio Campos, pero Antonio Campó era un gran barítono. Y entonces yo creo que esto puede ser un buen aliciente para que Marta acepte el reto de algunas cosas que estoy poniendo encima de la mesa y que me haría ilusión llevar a cabo. Para Marta quizás, es cuestión de preguntárselo a ella en su día, pero sería incluso hasta un propio homenaje a su padre. Sí, de hecho ella además en algún momento ha cantado. Y de hecho un dúo que ya se sabe muy bien es el que estamos tratando de montar, que es la Chidarem La Mano, que tantas veces su padre, uno de los grandes roles de Campos fue Don Giovanni, de Mozart. Te he visto y te hemos visto en tu zona de confort y ahora te vamos a sacar de tu zona de confort y nos vamos a ir a la actualidad. A la actualidad, bien. La pregunta es, ¿qué te parece realmente que el gran poder mediático, el político y el deportivo lleven utilizando y sigan utilizando durante largos días, dedicándole horas y horas y grandes portadas, a la selección española femenina, a una mujer en concreto, que le estén utilizando tanto a la selección femenina como a esta mujer como cabeza de turco para intentar cargarse al intocable y a pesar de ello no lo hayan conseguido? Yo hace tiempo que señalé a este personaje. A Rubiales. A Rubiales, sí. Porque, bueno, independientemente de que te guste más o menos el fútbol y el deporte, el presidente de la Federación Española de Fútbol es un cargo importante, entiendo. El fútbol mueve mucho. Y es noticia constantemente. Entonces, es un personaje que siempre me llamó mucho la atención por su falta de bagaje, por el escaso interés que despertaba en mí, por su manera de expresarse, sus modos, sus formas, un fondo que se intuye que nos hace retroceder en el tiempo. Yo creo que no se puede tener a un analfabeto al frente de una institución tan importante. digamos que el hombre de Cromañón está muy superado desde hace tiempo, afortunadamente. ¿Tanto, tanto, tanto, tanto poder crees realmente que tiene este señor como para que no se lo haya podido cargar absolutamente nadie con todos los antecedentes que ya tiene y supuestos delitos? No lo sé, lo desconozco. Supongo que estará bien anclado para que nadie pueda hacerlo caer. Por lo poco que me he informado, porque es un tema que no me interesa nada, este personaje no me interesa nada, por lo poco que me he informado, creo que tiene temas pendientes con la justicia, creo que tiene asuntos que están todavía sin esclarecer. No lo sé. Hay veces que los necios llegan al poder, hay veces que los que los digamos que precisamente la incultura pues tiene voz y tiene voto y en este caso pues parece ser que es un hombre con cierto poder. Esto no quiere decir que que el fútbol sea una imagen y semejanza de semejante personaje, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Debería ser todo lo contrario. Volvemos a Garajelola, volvemos a la cuarta temporada, sabemos que van a haber grandes sorpresas, pero avánzanos algo más de lo que no nos hayas dicho y que estés en estos momentos organizando, preparando o dirigiendo. Bueno, tenemos hoy presentamos la temporada 23-24, cuarta temporada de Garajelola con yo personalmente voy a dirigir tres de los espectáculos que vamos a presentar y bueno, vamos a traer muchos otros magníficos espectáculos para nuestro público que esperamos cada vez sea más y más variado y más bonito cada vez. tengo tengo muchos proyectos en marcha afortunadamente, tengo un proyecto importante que en el que os contaré un poquito más adelante para Bilbao para la temporada 24-25 que tengo que presentarlo muy pronto y bueno, vamos a seguir girando con con la compañía con Opera Garage que es otro proyecto diferente que a veces se confunde con Garajelola esto yo creo que es culpa mía por obsesionarme tanto con el universo de los garajes pero con la productora seguimos girando y próxima parada Lanzarote Tenerife probablemente Mallorca y después volveremos otra vez con un nuevo título que será Tosca aprovechando este estreno o este piloto que hacemos ahora en Garajelola pues luego seguiremos trabajando en hacer la Tosca en trasladarla de Garajelola a Opera Garage y volveremos con con Tosca a a Bilbao nos vemos en Garajelola nos vemos ahí en el corazón de Tetuán y nos vemos con mucho arte gracias nos vemos en Tetuán gracias